Y el tema que nos convoca es estos dos casos que, obviamente, cada vez que uno escucha hablar de la gripe A, vuelve a la memoria la influencia H1N1, que nos aterró hace dos años atrás, o tres. ¿Qué está pasando con eso? No, en principio me parece que, un poco para que la gente llevarle tranquilidad, en el marco de cómo se vigila lo que está circulando en el invierno y cómo sabemos qué es lo que tiene la gente, en la provincia de Santa Fe lo que hacemos es que todas las personas que se internan, menores de dos años y los adultos que se internan en unidades de cuidado intensivo, o sea críticos, uno toma muestras de moco, de la nariz, y mandamos a analizar. Esto surge a partir de un tiempo previo a la pandemia y se intensificó con la pandemia. Entonces uno puede en este momento saber qué virus tiene alguien que se interna. Esta famosa frase que nosotros como médicos decimos, tiene una virosis, ahora uno le puede poner nombre y apellido. Entonces en este marco nosotros venimos pesquisando qué es lo que está circulando. A partir del 26 de julio ya tenemos circulación de gripe y estos dos fallecidos pudimos determinar que dentro de las causas que pudieron condicionar su muerte tenemos un aislamiento de gripe. Sin embargo hay otra gente... ¿Llegaron en situación muy grave o cuando ustedes tomaron contacto ya habían fallecido? Una de las personas llegó grave con una neumonía porque estas personas ingresan con dificultad para respirar. Tienen un cuadro severo, no les alcanza el oxígeno para respirar, necesitan un apoyo de un respirador. Y en general son cuadros críticos que por supuesto uno les coloca la medicación antiviral pero también pone una serie de antibióticos y saca una serie de cultivos. Y uno de estos casos, sobre todo el caso de Esperanza que fue el que más impacto tuvo, estuvo relacionado con que uno de los diagnósticos que se presumía era leptospirosis. Entonces había una conmoción en la comunidad muy fuerte pensando que esta muerte era adjudicable a la leptospirosis y resultó ser que el material que se extrajo de la muestra fue positivo para gripe. Sin embargo, como mensaje, hay mucha gente que durante el invierno necesita internación y esto pasa todos los inviernos y algunas de estas personas desafortunadamente van a fallecer por infección respiratoria. No en todos vamos a tener de que muere y en realidad no es tampoco que cada muerte que tengamos... Es de gripe. Exacto, va a ser por gripe y por lo tanto tampoco que nuestra misión como ministerio va a ser que cada uno que fallezca vamos a estar diciendo hoy murió otro más, sino que en realidad en el marco de determinadas circunstancias como fue esta situación de Esperanza que motivaba una angustia en la comunidad, habría que dilucidar por ir a la causa de muerte. Obviamente, lo que usted dice nos deja de ratificar lo que ya se exponía para evitar el pánico cuando existió la pandemia con la gripe hace tres años. Digo, ¿cómo estamos nosotros con respecto a enfrentar la gripe en el invierno? El otro día estuvimos hablando acá sobre este tema. Con el doctor Befánito. Exacto, y hablábamos acerca que estamos preparados para enfrentarla con vacunas, con de todo, pero nunca viene mal ratificar en qué edades amerita estar, ¿no? Sí, a mí me parece que este tema de poder, digamos, agendarlo nos viene bien por la vacunación. Nosotros no tenemos una buena cobertura de vacunación este año. La gente pensó que no iba a haber invierno y que no iba a haber gripe, así que estamos con una cobertura del 50%. No hay un invierno mazo, pero bien. Pero, digamos, un poco entender que la gripe, aunque el invierno sea mazo, va a estar circulando. Entonces, vamos a repetir quiénes tienen indicación de vacunarse, que son los chiquitos entre seis meses y dos años, las mamás embarazadas en cualquier momento del embarazo. Cuando uno habla de la mamá embarazada, ¿la inmunidad que recibe la mamá con la vacuna se la transmite al bebé? Claro, por eso vacunamos a la mamá. Primero porque la mamá, por la distensión de la panza que tiene, digamos, achica el pulmoncito y por lo tanto tiene ella riesgo de tener complicaciones. Y la otra es que a través del cordón umbilical le pasa los anticuerpos al bebé, que recién se va a poder vacunar a los seis meses. Entonces, este es un mecanismo de protección en la panza. De protección, bárbaro. También las mamás que recientemente han tenido un bebé y no llegaron a vacunarse en el embarazo y este mecanismo es como una protección, como si fuera una cápsula en la casa. Es decir, la mamá la vacunamos, la mamá no se va a enfermar y el bebé chiquitín no se va a enfermar. Aquí deberíamos también vacunar al papá. Después lo que corresponde al personal de salud, duro de vacunar, pero es la gente que atiende en la trinchera a la infección respiratoria y debe estar vacunado. Después corresponde a la población que tiene alguna condición particular de riesgo. Esto es problemas crónicos de pulmonares, problemas crónicos cardíacos, trastornos en las defensas por alguna enfermedad o porque toma medicamentos que bajan las defensas, los pacientes infectados o sintomáticos con VIH, también los pacientes neurológicos, los pacientes obesos, los pacientes diabéticos. O sea, una categoría, no cualquier persona tiene más riesgo de enfermarse. Y el mayor de 65 años, que en general la población grande, tiene una historia de todos los años vacunarse para la infección. Yo por lo único que sea fue por los 65 años. En algunos de estos, de los rubros. Es que cada vez más... Soy polirubro. Claro, cada vez más uno a veces entra en algún rubro de estos porque tiene alguna condición particular. Pero digo, esta es la gente que no debe estar sin vacuna. El resto de la población puede enfrentar la gripe con algunas medidas básicas, como quedarse en casa y en reposo y va a andar bien. Pero esta población particular tiene riesgo de internarse o de complicarse por la gripe. Y para ellos es la vacuna. Doctora, ¿cómo trabajan? A partir de que la tarea de ustedes es intensa, llega hasta cierto punto, porque más no pueden dar, y se encuentran del otro lado con la gente que tiene un antigripal en la heladera, piensa que es una gripe chiquita, que lo toma y con eso está. Y después vienen las consecuencias peores. Sí, en principio uno trabaja con difusión. Los medios de comunicación ayudan un montón. Tenemos un ministro que tuitea. Y la verdad que viene bien, porque las nuevas modos de comunicación también funcionan. Y la otra es concientizar al equipo de salud, porque creo que una de las primeras vacunas, esto pasa siempre, si yo no estoy convencido, no me vacuno yo, y no tengo claro cuál es el objetivo de vacunar, es difícil que convenza a alguien que venga. La gente tiene, sobre todo la gente grande de un grupo este que tiene una condición de riesgo, que no es el mayor de 65, tiene miedo a la inoculación. ¿Por qué? Porque me van a pinchar, me va a doler. Entonces, cuando no hay una percepción de la enfermedad, que uno no ve a veces la muerte o la internación, piensa que la enfermedad no va a aparecer. Entonces, hay que trabajar muchísimo. La gente pasa por periodos en los que se asusta y todos concurren. Si hay una meningitis, y esto lo vemos siempre, hay una meningitis, todos van a vacunarse. No hay meningitis, la gente no concurre. ¿Y con esto de las muertes pasó, que se incrementó el vacunación? Con esto de las muertes nosotros estuvimos el fin de semana, justo el domingo, en el Monumento a la Bandera, con una carpa vacunando. Y la verdad que encontramos diabéticos, que vos le preguntabas por qué no se vacunó. Y sí, la verdad que se me pasó, pero ahora que salió, está bueno vacunarse. O sea que es como que si vos no agendas un tema que implique una preocupación en la comunidad, a veces cuesta la idea de prevención. La gente está muy acostumbrada a acudir cuando uno tiene la enfermedad y todo el trabajo de prevención es difícil de instalar. ¿Ha mutado el virus, que por lo general siempre se dice que va cambiando, que se hace resistente? Sí, el virus de la gripe tiene esta característica de que tiene unos cambios chiquititos o cambios menores y cambios mayores. El cambio mayor fue la pandemia y año a año cambia un poquito. Sin embargo, no cambia tanto, de modo que los anticuerpos o las defensas que uno generó del año anterior, sea porque tuvo la infección o por la vacuna, te alcanzan como para cubrir año a año. ¿La aparición de las muertes les hace cambiar el plan de trabajo o se sigue con el mundo? No, no, me parece que hay que entenderlo que estamos en un momento donde ya no es la pandemia, estamos ofreciendo el diagnóstico definitivo a cada familia, que esto creo que es importante, de que murió alguien. Y digamos, sirve para reforzar el concepto de que hay, desde el punto de vista epidemiológico, circulando gripe y hay gripe, y que todos aquellos que tienen que tomar estrategias de prevención tienen que hacerlo, y que aquellas personas que tienen cuadros gripales y tienen alguna condición de riesgo deben consultar oportunamente. Pero no cambia para nada las recomendaciones en general que damos.